¿Por qué te vacunaste tú? ¿Todavía no te tocaba? No, todavía no me toca. O nueve años, ¿no? Cuando toque. ¿Del 1 al 10 qué tanto le dolió? Nada. Nada, cero. Ni la vacuna siquiera me dolió. ¿Qué vacuna le tocó a esa? La Pfizer. ¿Y esta no tiene un poco de viagra o algo así porque es de Pfizer, no? No. No, creo que se le ha parado el pelo o algo que se le haya parado, no. Ah, pero por ejemplo, de las vacunas que te pusieron de chiquito, ¿tú crees que toda la gente sepa contra qué enfermedades sí está vacunado? Yo creo que no. Seguramente la gente no sabe. Por ejemplo, la vacuna triple, ¿sabes qué enfermedades cubren? No, no sé. ¿Y la del parvovirus ya te pusieron? No, todavía no, todavía no. ¿A cuánto hay que vacunarse contra el parvovirus? Cada año, ¿no? ¿Usted ya se puso la del parvovirus? Sí, también ya, también ya. ¿No vio? No, no duele. Sí, no duele, todo bien. ¿La vacuna del parvovirus, cada cuándo hay que ponerse? No sé, ¿tú tienes perro? Creo que después de la vacunada, ahora sí vamos a echarnos un churro que ya urge. Entonces, es muy bueno para la gente que va saliendo, ¿no? Ah, sí. Lo recomiendan los doctores, ¿no? Y las mamás de los doctores, como dice el anuncio. Ajá, entonces, sí. Estoy como sintiendo mal, viene por un churro y el levantón, ¿no? Sí. ¿De dónde son los churros? ¿Dónde vienen? Cuauhtitlán y Scali. De Cuauhtitlán y Scali para el mundo, los churros recién hechos, que los hacen en casa, ¿dónde se hacen? Ajá, sí. ¿Usted cree que la gente está informada de las vacunas o no? Pues sí, están informados allá atrás. Dirección, Enrique Segoviano. No, no, informada, informada. Informados, sí. Informados. Informados, o sea, que la gente sí le sabe a las vacunas. Usted tiene todas sus vacunas, ¿no? Sí. Pues algo que le quiera decir a toda la gente para que venga y se vacune. Ajá, sí. Que se vacunen. Que se vacunen. Bueno, pues muchas gracias. Sí, nada, joven. Ándale, dígale, vengase, no estén de huevones ahí, vacunense. Ándale, sí. Bueno, pues muchas gracias. Es un hombre muy positivo, ¿no? Sí. ¿Algo más que le quiera decir a la gente? Ajá, sí. Sí. El Giots, hoy presentamos. Bueno, ¿alguna vacuna, además de la del COVID, que conozcas para adultos? Pues la Pfizer es la que pusieron y la AstraZeneca. ¿Otro tipo de vacunas para otras enfermedades? No. Papiloma, herpes, pétanos. Ah, bueno, pues esas, ¿no? Pero no son para lo del COVID. Sí, sí, no pareció. Además de la del COVID, ¿alguna otra para adultos? ¿Cuántas? Pues esas. ¿El parvovirus? Nada, esa no sé muy bien todavía. ¿La influenza? La influenza esa también. ¿Cada cuánto se pone? Pues cada, no, cada dos años, creo. No, la verdad no sé. Verga, pues qué pregunté. ¿Tragiste a alguien a la que se vacunara porque no quería? No, no, no. ¿Sí quería vacunarse? Sí, claro. ¿Por ejemplo, tú sabes cuál es la vacuna triple? No, 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 no me preguntes eso que no. ¿Arores de México? No. Ah, yo preguntándote. Tú vienes de Moscú, trajiste las Sputnik que nos pusieron hoy, ¿no? Soy colombiana. Bueno, algo que le quiera hacer a toda la gente para que venga y se vacune. No, porfa, no. Que no, porfa, que no se vacunen. Ahí está, hay palabras de ella. Que no se vacunen. Bueno, pues, muchas gracias. ¿De unos días que tanto te dolió, la verdad? Uno. Uno, sí, porque se siente el piquete. Yo digo que la gente que dice no sentir nada es como de que vete a checar, mi hijo, porque no es normal, ¿no? Ya no está vivo, yo creo. Ya de que a lo mejor tienes lepra o algo así, por eso no estás sintiendo el dolor. Ahí va Archie. Oye, a mí no se tiene ningún efecto cambio de la vacuna del COVID. Me tocó la Sputnik, pero no siento ningún cambio. ¿Probaste si se te pegan tenedores y cucharas y esas cosas? Pues, tengo la cadera metálica, entonces sigue alineada. Yo creo que no. Si empiezo a verme chueco, pues ya me dices. ¿Qué enfermedades cubre la vacuna triple? ¿La vacuna triple? Ajá, la triple viral. Es rubiola, sarampión y tuberculosis. No, espérate, no. Sí, creo que son esas. ¿Paperas? Paperas, ándale. ¿Y por ejemplo la del parvovirus? Ah, es que cuando eres bien perra, pues sí, pero no. Es más perra que humana. Es así, ¿no? Sí, pero no, afortunadamente no. ¿La influenza no la tiene puesta? No, no me la he puesto yo. ¿Y sabe cuánto se tiene que poner la vacuna de la influenza? Cada año, ¿no? Ahí está. ¿Y la del parvovirus? ¿El parvovirus? No, esa no sé. La de la influenza, la que se ponen cada año. Bueno, yo me la pongo. ¿Pero cada año? ¿Hay una del papiloma? ¿Alguna otra? Bueno, no sé si la del papiloma la pongo. Ok. No, no sé. ¿No te acuerdo? No, no. A ver, a ver, a lo mejor ya te la pusieron y no te diste cuenta. No, no creo. ¿Qué tal la hayan puesto de que en un chupe o algo? No. ¿Ahora cuánto hay que ponerse la influenza? No lo sé, la verdad. Nunca me he vacunado contra eso, bien. ¿El papiloma no? No, la verdad es que no me tocó. Pero sé que ya están vacunando a las niñas. A partir de cierta edad ya las vacunan. Entonces, sí, pero no, a mí no me tocó. Ya estoy grande. ¿Cuáles vacunas se tienen que poner los adultos? Pues la Haster es la mejor. Ok. Pero alguna contra el papiloma y cosas así, ¿no? No, pues no. ¿El parvovirus? ¿Esa ya también se la pusieron? Ya sabes que hay que combatir. Este, bueno, pues a las mujeres, este, bueno, no, a todos. Pues por supuesto todas las vacunas necesarias como sarampión, como… El papiloma. El papiloma de las mujeres. ¿Vacunas que sean de adultos, ¿sabe cuál se tiene que poner? Además de la del COVID. ¿Qué pasa cada año? Sí, la vacuna, que no recuerdo ahorita su nombre, para protección de los pulmones. ¿El leumococo? El leumococo. ¿La del parvovirus, cada cuándo me la tengo que poner? ¿Cuál? ¿La del parvovirus, cada cuándo me la tengo que poner? Ah, no sé. ¿Las de adulto? Sí, son muchas. Muchísimas. Por ejemplo, la del papiloma, ¿ya te la pusiste? Eh, eso ya es personal. ¿Y es para quién, no? Sí, así es. Si vas a andar ahí, soltero, pues ponte. Así es. También sigue para cubrirse, uno nunca sabe. Uno cree que su pareja es bien fiel, pero luego, pues mejor es prevenir, ¿no? Así es. No, la influenza me la puse dos veces, pero me hizo demasiada reacción y el doctor… ¿Mejor ya no? No, el doctor me dijo que ya no me la ponga. Que piquete nomás al café, ¿no? Sí, nada más. Y uno de los síntomas principales después de la vacuna es el cambio de color de pelo y, pues, hacerte más el pelo como Cruella de Bill. Muchas gracias, Cruella, por haberte vacunado. Después de haberte puesto la vacuna Sputnik… No, ninguno. ¿No? ¿Te sientes bien, normal? ¿No escuchas como de cara a la música de tu país cambió? ¿La que escucha música de Rusia? No. Miren cómo sí es efecto de la vacuna el ponerse el pelo de dos colores, ¿no? Fue, este… por la dosis que me puse. Depende de cómo seas, ¿no? Si lees, si no lees. Por ejemplo, ¿tú recuerdas la vacuna triple? ¿Qué enfermedades ya te cubrió esta vacuna que te pusieron cuando eras niña? No. No, la verdad no me acuerdo. ¿Alguna vacuna de adulto que tengas puesta? No, nada más. Esta es la única que me he puesto. ¿Ok, el papiloma, no? No, aún no. ¿El parvovirus? No. Ahí va ese güero. Ella que también era rubia y ya miren cómo la vacuna le hizo esta reacción. Ahí ella se le puso el pelo rojo. Además del pelo rojo, ¿qué otra reacción piensas que puede tener esta vacuna? Pues a lo que nos explicaron, cansancio, dolor y fatiga en general. O sea, y tienes pretexto para echar la hueva, ¿no? Es mi pretexto número uno hoy para mandar a todos al demonio e irme a descansar un rato. ¿Qué opinas de que una reacción de la vacuna es perder el color del pelo? ¿O que te cambia de color? No. No creo, ¿no? ¡Ah! Este viene rubio. Ahí está, para que vean cómo una reacción de la vacuna es cambiar el color del pelo. Me pusieron el Sputnik, no siento ningún cambio. No sé, ¿te has sentido extraña, rara? ¿Ya sabes, es ruso o algo? No, para nada. Todavía no, todavía no hablo ruso. ¿Rubiola ya tienes? Sí. ¿Parvovirus? No, no creo, no sé. ¿Y sabes cada cuánto se pone la vacuna de la influenza? No, no tengo ni idea. Venganse a vacunar, eso te ayuda que si te enfermas, ya no te dé tan culero. ¿Se vacunen contra el parvovirus y esas cosas? Contra todo, si es posible. Les invito a que vengan a vacunarse, es muy buena la vacuna. Está muy buena. Siento que hay mucho cobarde por ahí en la casa de que no se quiere vacunar, porque es que me van a picar. No, realmente no duele, ¿sí? Así que no hay problema, y sí, mucho beneficio. ¿Cómo sé de italiano que le entendí al señor todo perfecto? Pues que no duden, que se vacunen, pues nada más, que no duden, que se vacunen. Salgan, vacúnense, no les tengan miedo a esta situación, ténganle más miedo a la muerte, eso sí. Y aquí saludos con el giot, es el mejor. Nos vemos. La gente de que activen las notificaciones. A muchos likes y activen sus notificaciones para mi amigo. Vacúnense, no sean pati y navidad, no mamen, por favor, es importante. Está muy ágil la fila y muy buena la atención que te ofrecen. Y si eres güey, queda sangrado, mira. ¿Por qué estás sangrado? Por güey, porque no agarre bien. Se manchó el algodón y se manchó toda la cama. Y alcohol y se lo tomó, ¿no? En vez de poder sobre el brazo se lo chupó. Diciendo que no tome. Lo mismo que hago con el gel de manos, igual, igual. Pues sí, que nos vacunemos, hay muchos contagios, por favor. Y pues también la sana distancia y pues el uso de cubrebocas, por Dios. ¿De qué parte de Colombia eres tú? Yo, yo soy de Santa Marta. Como yo. Oye, pues vete a poner una recarga ya que te pusieron el chip. Que es principal para la salud propia y la de todos, ¿no? Para que ya podamos salir de esta pandemia. Que podamos irnos al antro y así, ¿no? De fiesta o de viaje. Y a los conciertos. Claro. Y a hacer video. Así. Pues con quien se ha acabado de musicalizar todos los, pues todas nuestras entrevistas, o por lo menos muchas, a ver si no tienes problemas con los derechos de autor. Oye, ¿vienes todos los días aquí a alegrarles la tarcilla, la gente que está ahí por lo menos sentada? Sí, de hecho, sí. Todos los días he venido. Ya me duele el brazo. Ya te duele el brazo. A mí también, pero no te tocaré el violín. Ok. Oye, vamos a ponerme la vacuna, pues, de que me la acabe de poner. Me pusieron la Sputnik, o sea, una rusa. Yo me siento normal, no ha cambiado nada en mí, creo. Pero, ¿te sabes alguna canción de Rusia o Moscú o algo así que nos puedas tocar un poco? Sí. A ver, tócate algo de Moscú, algo para, con esto, despedirnos. Muchas gracias a toda la gente que vino y que se vacunó, a la gente que ya está vacunada. Yo soy Giotz, empiézale cuando quieras. Recuerden activar las notificaciones y, pues, nos vemos en el siguiente video. Dele.